¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Feliz Navidad, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! Gracias, gracias, gracias por tanto cariño, de verdad. Y esto que están cantando ustedes es el sueño interior que tengo yo. Les agradezco con el alma, sigan soñando. Que soñar no lo puede impedir nadie. Y Dios va a estar con nosotros y nos va a dar otra alegría más, como el 86, como están cantando ustedes. Tengan fe, tengan fe en Dios, en el Dios verdadero. Y van a ver que nos va a salir todo, todo bien. Gracias por tanto cariño, hermanos. Gracias por tanto cariño.